hola volví volví si ya sabéis lo que se están planteando todos que mierda estuviste haciendo la concha de tu madre como que casi un mes sin subir vídeos sin subir vídeos la cuestión es la siguiente anduve con problemas personales y problemas de salud así que me tuve que tomar unas pequeñas vacaciones que no fueron vacaciones porque me la pasé agobiado pero ya estoy tranquila todo el terreno pantanoso se puso recto si es una frase recopada la noten la frase de por otro lado me pinto demostrar el cariño que tengo con mis suscriptores así que voy a regalar una notebook no voy a sortear no me preguntes por qué porque pinto porque quiero y porque puedo dentro de poco voy a subir el vídeo para que sepan cómo participar así que sin nada más que decir los dejo en el vídeo si también entras está todo legal boludo cada vez se va subiendo mala música que anda puchis 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 pucha quieres tenerla enorme deja un like quieres tenerla más enorme todavía suscribite quieres tenerla titánicamente más grande todavía activa la campanita y así te convertirás en el macho pecho peludo que la tiene a todas muertas y a las chicas de crecen las lolas o sea chicas como quieran pues a qué pasó bienvenidos a out of the box como recordarán los veteranos del canal yo había subido este juego pero estaba la versión demo o sea no había salido era una beta de la beta de la beta de la beta pero ya salió el juego oficialmente seguramente fue hace mucho y todos están diciendo ya lo subió mucha gente e internet explorer ya sé yo soy de subir los juegos cuando ya están fuera de moda yo soy así lo mismo con doki doki y muchos juegos por el estilo y lo gracioso es que después de grabar este vídeo fue cuando caí en cama estaba con problemas de salud y problemas personales así que si en ese momento lo hubiera subido tarde actualmente sería doblemente tarde no las mudas tengo ganas de ver qué onda si hay algunos cambios etcétera etcétera y si tienen ganas de que haya una serie de esto me pueden dejar un suculento like me puede dejar en los comentarios y voy a ver en cuanto a los like comentarios y visitas si hago una serie o simplemente dejo este gameplay como random un gameplay random de out of the box en su versión final así que sin más dilaciones y nada más que decir vamos a arrancar una nueva partida elige el modo de texto automático los diálogos irán avanzando automáticamente a menos que hagas clic haz clic para que los diálogos avancen manual manual prefiero porque si no ponerle que algo agarra y dice que ya que decía ahí y me pongo rey loco 20 de septiembre 2001 a las 21 y 24 y no leí la puta madre vaya vaya mira quién tenemos aquí cuánto tiempo ha pasado oa ren ok solo trabajarías los sábados en un turno de 7 horas que me dices ok ya que tengo opciones cuente conmigo seguro que todo esto es legal no lo tengo muy claro va a ser portero en la discoteca pero en teoría el chabón este salió de la prisión o algo por el estilo pero bueno no vamos a adelantar acontecimiento cuente conmigo así me gusta chico tú y yo vamos a hacer grandes cosas lo presiento ahí con un puro que está pagado obviamente porque es un mafioso medio boludo qué tal si empiezas este sábado podría empezar esta misma noche no será necesario mañana me encargo de todo el papeleo y puedes empezar este sábado le agradezco mucho lo que está haciendo por mí no tienes que agradecer me nada dani te dará las instrucciones necesarias cuando vengas entendido no me decepciones chico nos vemos el sábado a las 22 se puntual ok no te quedé dormido pibe 22 22 de septiembre o dios mío del 22 de edad todo 21 11 de septiembre veamos más o menos esto es una especie de paper please así que ya sabemos más o menos cómo viene la onda bienvenido barret lo primero que quiero que aprendas es cómo funciona el medidor de aforo que hay aquí arriba aforo esta barra seguirá llenando en función del número de personas que pasen entrando el local si lo estás haciendo bien la barra seguirá volviendo cada vez más verde cuanto más verde más dinero ganaremos me parece bien bien pasemos ahora los clientes selecciona este tipo y como puedes ver se trata de un tipo normal y corriente puse el bosón que acaba de activarse para dejar pasar lo local pase usted después de usted muy bien selecciona ahora a este otro cliente en de box permitimos a la gente se vista como quiera pero todo tiene un límite si chabón está más vagabundo que la mierda no queremos jonki borrachos ni vagabundo este no es lugar para ellos ok libérate de este capullo pulsando el botón que acaba de activarse pojo a la mierda que te vas buen trabajo recuerda que la prioridad es llenar el local de esos mamones podrás ocuparte más tarde por último pulsa el blog de notas acá está mi webcam pero bueno selecciona la pestaña naranja normas básicas prohibidas jonki y mendigos no pueden estar borrachos y menor de 21 años está prohibido desde aquí podrá consultar todas las normas tanto las básicas como las que se vayan añadiendo ok échale un vistazo ahora si quieres yo te iré explicando todo cuando estés listo selecciona un cliente de la cola para empezar a trabajar no pueden entrar menores de 21 años se que les toque pedir el documento a todos o simplemente mirándolo me puedo dar una idea no lo sé y esto que es absolutamente nada perfecto es el momento de empezar a trabajar vamos a ver vuestas bien puedes pasar si pero pasa negro perfecto a claro ya entendí y éste está bien no adelante genial y vos qué onda buenas noches pasa no sé si hay un tiempo límite a tu puta casa estás borracha lo que tú digas adiós no te tratarían también espera warren no creo que este crío tenga la edad legal para entrar aquí ok cuando tenga dudas acerca de un cliente puedes comprobar su documento pulsando el botón que acaba de activarse bien llevas el carnet ok aquí sobre la fecha del carnet para su comprobación lo ves ya me parecía a mí que era demasiado joven para estar aquí hay que haber nacido en 1980 o antes ok vamos deshazte de él a tu puta casa niño que tanto tiempo esperando para nada posí te jodes ok niña a tu puta casa y eso es bueno verdad afuera sí dios santo pero tenemos que dejar entrar gente vamos a dejar entrar es como entrar tendría que poner esto de que pase rápido porque si no que vos automáticamente no al parecer no me deja bueno vos pibe qué edad tenés 1980 ok podés pasar y vos no sé desconfío de todos no si podés pasar no le voy a dar bola a los borrachos vos pibe desconfío de todos la puta madre pero no sí 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 estás bien estás bien dale 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 vos también pibe vos sí 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 dale dale aunque creo que esté la menor vos también podés pasar las mujeres pasan todas loco si seguimos como estamos hasta ahora haremos una buena caja ok qué tal la música esta noche tengo pinta de crítico musical yo sólo quería romper el hielo por romperlo ahí adentro ten más cuidado ya se te han colado algún menor de 21 en serio el otro a ver ya algún tipo de identificación pero va bien ok entra eh muy buenas dame la documentación dios es viejísimo pero como que no te das cuenta ok vos sí vos sí tenés pinta reputa el local está prácticamente a tope espera un poco antes de meter a más gente ok ok vos desaparece que le den a todo vamos a echar a los borrachos echemos a todos los borrachos y a medida que se vaya sí 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 tu puta madre me estoy cabreando por momentos vamos a ver dame tu carnet podés pasar dale pasa 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 lo que están tristes vamos rápidamente a buscar el carnet mira mira a tu puta casa niño si el sitio apesta lo que tú digas vamos a ver no no sé ni por qué le estoy pidiendo el carnet si tiene pinta ya de mayorcito tenés vía libre vamos lo que están así medio enojados y vos cuántos años tienes podés pasar listo el local está prácticamente a tope espera un poco antes de meter a más gente perfecto vamos a ir echar a gente pírate que bajón jajaja ay que bajón vos documentación por favor eh sí a tu puta casa niño si es un sitio mejor no te van a dejar entrar en ningún lado vos tenés pinta de grandote pero vamos a comprobarlo sí obviamente este es un crío pero vamos primero con esta bueno ya está con esta a ver vos que vos sos un crío vos sos un crío vos sos un crío a tu puta casa no pienso volver pues no vuelva no quiero estar aquí afuera documentación no sé por qué se la pido si tiene pinta pero bueno ahí va y hago también adentro el local está todo tranquilo tranquilo vamos a echar a los borrachos los borrachos fuera borrachos fuera no quiero que entre ningún borracho no me importa no me importa útenme todo lo que quieras no van a entrar y ahora sí vos podés pasar tenés pinta de estar viejuno ya vos vos no sé a ver 81 a tu puta casa te pillé y vos oh eh buenas noches sí que tienen de buenas realidad quería un beso él pretendía ser educado oh bueno basta por hoy todavía estamos en temporada baja así que iríamos poco a poco muy bien 2 4 6 nomás no lograron entrar ok te veo la semana que viene clientes 210 vamos los pibes aforo 150 total 350 bueno pues aquí tienes tu primera paga ok 350 ten en cuenta que la cantidad de dinero que cobres cada semana dependerá de varios factores esto muestra el dinero que has ganado sólo por hacer que la gente entre el local la suma de dinero que ves en esta tarjeta dependerá de la cantidad y calidad de los clientes que hayas dejado entrar en la noche así que presta especial atención a la barra de aforo y su color a lo largo de la jornada aforo y a solamente deje entrar a uno por eso no es sanción esto muestra el este de dinero que has conseguido gracias a sobornos o propinas pero no olvides si la caga te penalizamos hay una penalización aquí podrás ver la cantidad de que será descontada del sueldo solamente deje entrar a una persona mal y ten en cuenta que algunos errores se pagan más caros que otros también existe la posibilidad de que alguien demande al club por algo que haya hecho todo a la eso no me gusta si nos demandan o nos multan por tu culpa esto se mostrará el dinero que has perdido hospital así que dije bien con quién te metes no queremos tener problemas ni con ricachones ni con menores de edad si te lesiones o resultas herido por haberte metido en una pelea todos los gastos médicos correrán por tu cuenta la que lo parió no tengo no tengo seguro médico en este trabajo dichos gastos se mostrarán aquí no tengo seguro médico dios más dios mío y finalmente aquí se muestra en total lo que cobrarás esta semana siempre que acabes la jornada se te mostrará en estos conceptos para que veas que somos de fiar de acuerdo de acuerdo nos vemos el próximo sábado puedes pulsar el botón continuar para confirmar los pagos bien continuar me parece correcto ahora vamos a continuar con la historia oficina de torres vamos a ver qué tal que nos tiene que decir este chabón bienvenido barren imagino que te parecerá a un auténtico coñazo tener que pasarte por aquí una vez al mes pero eso también tengo que ganarme la vida eh bueno y bien cómo va la búsqueda de trabajo he encontrado algo nadie legal espero todo es legal pero mi jefe es harry sullivan bueno de momento todo parece legal este tiene no sé pero le voy a decir la posta todo legal pero mi jefe es harry sullivan vamos a decir la posta pero qué dices estás de coña harry el martillo sullivan el mismo que hizo que esté en si alguien me metió precio ok el chabón ese me metió perezo hijo de puta no lo hizo él bueno él piensa que no fue ese tipo dejó que te pudieras ahí adentro y te utilizó para no perder su pequeña fortuna me garantizó protección en la cárcel es verdad esa misma cárcel a la que fuiste a parar en por encubrirle menuda ironía miren no venido por el permiso no estoy haciendo nada malo y tampoco es que tenga muchas otras opciones si es verdad y en qué consiste este trabajo si se puede saber soy el portero de un nuevo local de box como a ver si me he enterado bien me está diciendo que estás a cargo de vigilar la mayor tapadera de tráfico de drogas de toda la ciudad me está jodiendo la puta madre en serio me temo que esa información es nueva para mí mira warren sé que yo para ti soy solo un agente de condicional pero escúcheme con atención si harry te pide que hagas algo ilegal por insignificante que a ti te pueda parecer debes avisarme de inmediato ok pero como sé que puedo fiarme de usted no lo sabes pero no te queda otra entendido hemos terminado de momento si te veré el mes que viene no hagas nada que yo no haría ok ok al parecer estoy trabajando para alguien que me metió preso y el de boxes es más de lo que parece al parecer es como tráfico de drogas aunque yo quiero quiero que no recuerdo nada porque lo que hace una banda así que todo es nuevo para mí muy bien lo del otro día sólo fue una toma de contacto veamos cómo te defiendes esta noche ok empezamos nomás espera este tipo es un maletín da igual lo que te cuente estar prohibido de entrar al local con mochilas o maletines y porque a saber lo que puede llevar ahí deshazte de él ok parece buena onda pero no lo sí también lo tendrás que marcharte esta opción se me activó podemos charlar pero bueno pero porque yo que he hecho no se permite maletines en serio pero sólo hizo papeles que no yo trabajando dos horas seguidas muestras pero que no que no que no pues gracias por nada bueno así cállate y vos qué onda documentación podés pasar todo correcto contigo y vos qué onda tenés pinta de no 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 sé si tiene pinta y vos qué onda este no tiene pinta de las pelotas las pelotas de pinta la mierda que le vas sal de mi vista sí sí lo digo posta por la mierda y vos señorita 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 justito entras te salvaste por esta vez y vos qué onda si también entrás está todo legal boludo cada vez se va subiendo mala música o qué onda ah pero por qué pero que porque yo lo digo te vas también le echemos a este a este lo dejemos entrar no no el carnet no boludo dejemos entrar directamente a este le pidamos carnet lo dejamos entrar lo hacemos rapidito a los que estén infelices si 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 hay problema ves el tío de la cresta se está metiendo con el que tiene al lado haz algo o acabará yéndose y a lo mejor también sus amigos y otros clientes por evitar este tipo de disputa vayan más ok para que no vaya nada más deben intervenir siempre haz clic sobre el cliente que se esté comportando como un cabullo que sigue que le estoy haciendo clic que hace un pijo de mierda como tú por favor ya te he dicho que no busco problema pues qué pena porque yo tengo para dar y tomar menudo pelotudo si vamos a hablar dejen de molestar mis clientes de acuerdo ok perdón no sólo estaba tomando el pelo sí 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 lo ves a lo mejor lo mejor es intentar hablar que yo quiero que buen trabajo y vos si pasa si metes cliente no ganamos dinero si sí 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 tengo que matar cliente que tal como lo llevas pasa pasa nomás ee vos pibe no tenés pinta de no no tenés pinta para nada fuera vos a ver vamos a hacerlo rapidito si entra justo bonero con esas pintas donde me lleva con esas pintas no entras ni a un pelotero boludo ay dios santo vos tenés pinta de que sí tenés medio pinta de boludo pero vamos a entrar ay dios santo volvemos a tener problemas hay dos tipos discutiendo bueno no importa esta cosa da mala imagen a un gentle al cliente no más te vale hacer algo ok vamos a hacer clic cabrón sabía que era mi novia tío hace dos semanas que cortaron supera el 1b y vamos a volver y lo sabía pero qué dices chavales se lanzó literalmente a mis brazos vamos a dialogar o no quiero peleas y a ti quien te ha dado vele este entierro pirate ok como ves a veces no sirve de nada intentar hablar con ellos así que ya va la hora de pasar a la acción utiliza el botón de golpear pum vale a dormir imbécil a la mierda sin razonar no funciona lo mejor es dar un buen puñetazo no si razonar no funciona puño para hacerse entender ok pero vamos a echar a los borrachos mientras tanto vos qué onda documentación a la mierda que te vas fuera documentación creo que este si no a la mierda que te vas boludo vos si vos si vos si vos si te vas a la mierda mirar la ropa que me lleva vos qué onda vos podés pasar rápido 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 y no entra gente que sí que sí sólo quería ser amable que si da que carnet puede pasar el día de pinta de pasar directamente está también tiene pinta de pasar directamente este está enojada pero son una borracha así que la mierda que te va ten cuidado se te ha colgado uno va se me coló uno mal pero vos podés pasar vos también podés pasar tiene pinta y este tiene pinta también este no tiene pinta que tal como lo llevas enseña carnet si tiene pinta ok pelado como andas no sé para qué pido carnet porque tiene pinta de ser mayor edad el local está prácticamente a tope pero un poco antes de meter más gente ok vamos a ir expulsando a los borrachos buenas documentación a tu puta casa y ahora vamos con los borrachos a tirarlos afuera que hacen viniendo acá a la caja borrachos borrachos bueno ahora sí podemos empezar a dejar en trajente voy a ver carnet por las dudas pero me parece que sí y esta no sé está gordita pero si está bien todo bien en vos este se está enojando el local prácticamente está a tope tranquilo 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 carnet podés pasar y vamos a empezar a echar borrachos sale mi vista a la mierda del borracho estamos haciendo de puta madre fuera borrachos no los quiero en mi discoteca sale la cola sigue el sitio apesta lo que tú digas vos podés pasar tenés pinta de que son mayor de edad vos también podés pasar se acabó por hoy Warren y este tenía pinta de menor de edad ok parece que poco a poco le vas cogiendo el truco a esto eso intento me parece que solamente uno se me coló uno solo se me coló me parece nos vemos el próximo sábado a ver cuántos se me colaron a ver a ver se me colaron tres es por ir rápido pero bueno las sanciones no fueron tantas pero tampoco 330 está bastante bien está bastante bien está bastante bien ok 9-4 9 de octubre 2 de octubre perdón 2001 consulta del doctor Goldman what the fuck bienvenido de nuevo señor Baker hola supongo que viene por sus pastillas porque si no iba a estar aquí para charlar con usted ay que forro bueno se supone que ese es el trabajo de un psiquiatra si bueno no del todo bueno si 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 mire ya me evaluaron un montón de loqueros cuando estuve en terrestas así que limites a darme mis putas pastillas de acuerdo señor Baker yo solo trato de ayudarle aunque lo cierto es que ya me cansa su actitud tome caja de pastillas y márchese de su consulta no de mi consulta no también es de él bueno lo hago pasa vaya malero que por fin nos entendamos adiós señor Barqué no se enfade conmigo doctor ya sabe que soy un hombre de pocas palabras hasta la vista baby lo mataba jajajaja ok de vuelta estamos en la discoteca el 22 a la 22 el 6 de octubre pero lo vamos a dejar por acá si quieren que continúe con out of the box revienten el botón de like si veo que tiene muchísimo apoyo visitas y comentarios obviamente lo voy a seguir obviamente muchos likes y obviamente suscribirte si son nuevos se me cuidan y poder da y mera activar la campanita no